Mi gente, comienza el día 44 del reto 3000 kilómetros. Ya descansamos un par de días en Ciudad de México. Vamos hacia Puebla. Nos acompaña un montón de gente en este gran reto. Y recuerda, esta semana salen dos videos con Lucito Comunica. ¡Vamos, mi gente! ¡Vamos! Nosotros aquí por Chile lo hacemos siempre, pero yo sé que pega una buena mujer en todo el corazón y está haciendo algo por Honduras. Está dando un granito a una mexicana por Honduras. Y eso se lo vamos a agradecer. Vamos a agradecer siempre a ellos. Gracias, gracias, Jorge. Bendiciones. Dios bendiga a su familia, a sus hijos y todo. Y aquí en Honduras la vamos a recibir con los brazos abiertos. Salud. Gracias, Jorge. Igualmente. Vamos, mi gente. Mande sus objetivos, mande sus regalos ahí a Susuyama. Mandele sus regalos. Mandele un japonés americano que vino a Honduras y desde que él vino dijo, vamos a construir mil escuelas. Le mandaron una solicitud de una escuela y después miró que había mucha necesidad. Le llegaban una, dos, tres, cuatro, cinco. Y él dijo, no, vamos a construir mil escuelas mejor. Entonces desde ahí empezó a los testigos de construir mil escuelas. Y después él empezó con el canal ya de YouTube. Y él empezó a hacer estas maratones. Vamos, saludos. De las seis más, saludos, saludos. Hermanos, desde la seis más, saludos. Gracias por estar aquí. Gracias, bienvenido a mí. Bienvenido. Hace rato, bienvenido. A mis hermanos. Ahí estoy en los libros, guerrero. Me ha quedado todo en los libros. Así que, gracias, gracias, mi gente. Gracias por apoyar a Susuyama. Gracias, gracias. Aquí está en el templo los campeones. Susuyama, Susuyama, donde él entrena. Acá está. Desde él entrena esos músculos. Esos músculos. Aquí han sido formados. Aquí los hemos entrenado. Mosul Jin, el templo de los campeones. Aquí es el de él ha sido formado. De esas piernas han sido formadas también aquí en Mosul Jin. Así que, fuerza, fuerza, ching. Vamos, vamos, vamos. De la fuerza, de la fuerza. Vamos, vamos, gente. Mande sus objetivos, mande sus objetivos. Mande sus objetivos, mande sus objetivos. Mande sus objetivos, sí. Mande sus objetivos. Mande sus objetivos, compartan. Mande sus objetivos, que todo es doble. Mande sus objetivos, que todo es doble. Ya voy, ya voy. Ok, ok. ¿Dónde está él? Ayúdenlo. Vamos, vamos, vamos. Ayúdenlo. Vamos, vamos, vamos. Ayúdenlo. Vaya ahí, el ching. Denle tapiz. El del verde, mi gente. Ah, va a correr por todo México, mi gente. Desde Estados Unidos, creo. Va a ser un reto yingles mi gente, reto, la neta esa madre es otro pedo. Dígame Rox, para qué desea comunicarse. La ciudad sigue creciendo, debe ver con la conducción. Ya lleva nueve kilómetros sin. Lleguen gente, manden sus regalitos, denle tap tap a la pantalla y compartan. Se sube el día que corrió con chill. Si lo logramos editar, va. Denle tap tap, pico. Va a subir la velocidad para no detener el tránsito. Vamos que todo es doble, todo es doble. Gracias Margeo, Carolina, gracias. Recuerda seguir a los endipinos, recuerda seguir a los endipinos. De México a Puebla, con Emiliano Zapata. Autopista de México a Puebla. Ya lleva chiste encorridos, más de 10 kilómetros. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué dicen de qué corre raro? ¿Qué le vende raro? Se llama la empresa, si ya vieron el último post de Instagram de Chin. Quienes ya lo vieron, quienes no, vayan a buscar al Instagram de Chin para que lo puedan ver, darle like en el video. Ellos venden mariscos aquí en México, pero son mariscos traídos de Honduras. Y el día de hoy están patrocinando el reto 3.000. Y el día de hoy están patrocinando el reto 3.000. Tiene un sueño, ¿no? Tiene un sueño, ¿no? ¿Y cuánto te vas? Bien, este. 12.5. Tiene mucha gente, tiene mucho tap-tap. Es alguien que corre por causa. ¿A poco? Adelita, vamos, todos tap-tap. Todos tap-tap tenositas en los cuerpos. Levis tuxmancito. ¡Ah! ¡Yunior! Lluns. Él tiene una fundación, su meta es construir mil escuelas en Honduras. ¿Manda? Sí, adelante, síganme. Hoy salimos de Ciudad de México rumbo hacia Puebla. Y entonces a Puebla vamos a llegar dentro de tres días, que sería el jueves. Todo siguiendo a Gago, todo siguiendo a Gago. En TikTok esta es la última. ¿Cómo lo hiciste? ¿Ya me lo cambiaste? Saludos, saludos amigos. Estamos queriendo tratar de encontrar un punto de descanso. Seis. ¿Quieres una de estas? Tú me dijiste que no las querías. Franklin hoy no nos ha saludado, dicen. Aquí va Franklin trabajando. Saludos. Saludos. Estamos queriendo tratar de encontrar un punto de descanso. Ahí vienen los amigos. Ahí pueden observar a la muchacha de Marpex. de Marpex. Que vienen sobre el carro. Saludos, saludos. Señora de cero, saludos. Todo eso es mentira. Chin está bien. Aquí viene corriendo, lo pueden ver. Aquí viene con mucho apoyo de parte de unos amigos. mexicanos y hondureños. Chin está bien. Vamos por la vallana. Vamos por la vallana. Vamos allá. La fotógrafa. Me hace gracias. Comprar una batería nueva. Entonces todo eso retrasó un poco. Pero aquí vamos. Aquí vamos ya a la una de la tarde. Sara, Isabel, gracias. Gracias a todos. Chin, Chin, Chin. ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Qué tienes, Chin? Chin, ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Falta de proteína. Ahí está grave, Chin. Falta de proteína. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Chin, Chin. Chin, no te preocupes. Aquí te traemos la mejor proteína del mercado. Es camarón hondureño. ¿Camarón de Honduras? Sí, de altísima calidad. Desde las cálidas aguas de Honduras, tú puedes ver la calidad premium. Un excelente color. ¿Ya puedes comprar mariscos de Honduras aquí en México? Sí, ya estamos en México. Estamos en La Viga, en la bodega B16, y en la ONCE, en MERC y en bodegas Bahía. También tenemos en Guadalajara. Ahí está nuestra oficina de distribución. Vamos, vamos. Venga, Chin. Esto es, Chin. ¡Vamos! ¡Vamos, Honduras! Con las mejores mariscos de Honduras. Aquí en México ya. Estoy corriendo bien. Ya lleva más de 15 kilómetros corriendo. ¡Madre! Hoy, 15 kilómetros. Más de 15 kilómetros. Yo lo había dejado en unas bolsas ahí, mira. Ya agarró. Arriba, atrás. Eso. Amor, estás de poquita boca. Una botellita. No, no está arrojitosa. Yo, soy el de fábrica. Ahorita se está poniendo un bloqueador solar chin para prepararse. Aquí viene Lupita, calentado con el equipo. Con el grupo. En su rostro. Ah, quiero ver a mi enseñando piernita. Ni modo. Es lo que te toca, hermano. Quien quiere donar para viáticos, Como dijo el amigo, pueden contactarse con Lupita, pueden buscarla en sus redes sociales, en Instagram. En Instagram la pueden encontrar. Mira aquí, para invitarlos nada más le pica aquí. Las fotos de Fer a veces. Ya si se vuelve a poner así es porque no aceptaron. Una miniatura que parece una foto normal. Siempre a los que más tengan así. Hola, buenas tardes. Shane está corriendo para una buena causa. Es para recaudar juntos todavía. Sí, yo sabía de eso. Yo sabía de eso. Dentro de tres días llegamos a Puebla. He visto que... Hay unos amigos que se quedaron ahí. Creo que hay algún problema con la carneta. Y vamos a hacer el quín. Gracias. Gracias por el apoyo. Gracias. Ayer no corrió. Ayer no corrió. Denle top-top a la panama. Está pesando. Están bien pesado por el calor. Muy cansado. Ya ahorita solo quedaron tres personas acompañando a Shane. Tres nada más. Shane quiere que vean aquí el barrio. Miren. ¿Hay de México? Pero no conocen el barrio. El barrio por donde vamos cruzando. Estamos pasando aquí una vista de toda la ciudad. Junto a tres personas más. La cabeza, por favor. Sí, sigue. Pero este es orgánico. ¿En el pavimento se va? Sí, claro que sí. Gracias, gracias por los regalitos. Gracias. Compartan, amigos. Compartan para que pueda llegar a más personas. Tap-tap a la pantalla. Pero es la autopista de Ciudad de México hacia Puebla. Gracias, Leonel. Saludos. Saludos, saludos. Está haciendo mucho calor. Mucho, mucho calor. ¿19 lleva? Ahorita lleva 19 kilómetros. Por todos los días. Hoy es el día 44. 44 días. Aquí viene la amiga pidiendo a Lupita que los puedan grabar. Creo que ellos al llegar a los 21 kilómetros, creo que van a llegar hasta ahí. Ahí vienen atrás más corriendo. Vienen dos más. En total son seis que vienen con Raquín. ¿Dadores? Ahí está. Dame uno de horizontal con la cámara de fracas y por favor. Con ellos dos. Ellos son los patrocinadores del día de hoy. Marpex, muchas gracias por patrocinar el reto del día de hoy. Ya se grabó un video junto a ellos. Pueden irlo a ver a la página oficial de Chin en Instagram. Estuvo muy bonito. Le hacía falta proteína a Chin. Se estaba desmayando y le dio mucha energía comer camarones. Camarones hondureños. Conés, americano. Corriendo para poder hacer realidad los sueños de los niños de Honduras. Construir mil escuelas. Ahorita van a parar para despedirse de nuestros amigos que corrieron el día de hoy. En la camisa de Franklin, frites de un restaurante y algunas marcas que patrocinan a Chin. Llegamos a los 21 kilómetros, gente. Llegamos a los 21, la mitad del día de hoy. Con sed. Llegamos a tomar agua. Está cansado Chin. Le vamos a pasar un poquito de agua. Se están aquí dejando de Chin. Espera, yo creo que hay un poquito de Chin. Gracias, gracias. También, nuestro maestro ya se va como... Ya se van a mayoría. No necesitan nada de sombra porque el fondo es blanco. Se hace una sola... Ya escuché nada más. Sí, vamos a pasar por Oaxaca. Vamos a pasar por Oaxaca. Vamos a pasar por Oaxaca. La bandera. Muy bien. Hermoso. No necesito llegar al carro. ¿Por qué corren? ¿Ah? Vamos, vamos. ¿Por qué? ¿Por qué? Ahí ya va a cargar para la bandera. ¿Cómo, chicos? ¿Apoyó Chin con todo a Chin? Sí, 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 sí. Hoy a las 4, gente, a las 4 sale el video de Chin con Luisito Comunica, a las 4 de la tarde. Bueno, ya saben. Sí. A las 4 tenemos video de Chin, acuérdense, con todas las redes sociales para apoyar el video de Chin. Ok. Pero ya, hoy ya viene preparada con todo. ¿Vos sabés que yo me hice hoy terapia también, terapia con varias cremas porque tenía un poquito de dolor en la rótula? Es el mal de todos los atletas. Y bueno, y Chin también, ¿no? Sí, sí, sí. Sí. Eso es por el impacto. La rodilla tanto saltar en el asfalto, los huesos van pegando y lo que está en el medio, el ligamiento, la esponja, se va gastando. Y cada vez más. Por eso, sufre mucho la rodilla. Estar ahí acompañándolo con todo, con todo, desde Argentina, con todos nosotros, ¿ok? Muchas gracias. Gracias. Es importante, chicos, desde Argentina apoyamos la causa, pero ustedes que están de aquel lado. Gracias, Jenny, gracias, Carlos. Gracias por los regalitos. Muchas, muchas gracias. Sí, Ana María, lo conozco. Sí, sí, claro, lo conozco. Tengo fotos con él, Ana María. Con Messi, sí. Sí, sí, yo soy de acá. Electromecánica Sánchez, que está ahí, top 2. Es una persona maravillosa. Es un gran amigo mío de los Estados Unidos, que está ahí en Chin. Te regalo el top 2. Mandar al gusto. Ah, muchas gracias. Gracias, chicos, por apoyar aquí en Electromecánica Sánchez. Gracias por estar allá. Gracias. Que corra Franklin, también dicen. Vamos, Franklin. Ocho, un atleta. Sí. Bueno, tú también has corrido también, ¿verdad? También, también. Hoy corrí como 3 kilómetros nada más, mientras tenía apoyo chin. Y ahorita estamos aquí apoyando con el live. Vamos a ver si al ratito nos volvemos a unir. Bueno, te felicito. Qué honor. La verdad que te felicito. No es fácil correr, ¿eh? Te felicito. Gracias. Sí, no, no, no es fácil. Y más cuando uno no tiene una condición física o no está acostumbrado, ¿verdad? Vamos a hacer este tipo de ejercicio, sí, es difícil al principio, pero ahí nos vamos adaptando ya. Cada día voy corriendo ya, voy aguantando un kilómetro más. ¿Qué talleres? ¿Qué talleres? Vamos a adelgazar más. No la deja Franklin. Ya se sube la rutina. No, no. Ahora va a correr Franklin. Oh, estamos flacos. Sí. Está más flaco, se nota que está más flaco Franklin, ¿eh? Sí, sí. Adelgazado. Vamos, tú. Era más flaco. En el piscino. A lo mejor que lo veían, nada que ver, ¿eh? Nada que ver ahora. ¿Verdad? Domingo corrieron 10 kilómetros con Luisito Comunica en Ciudad de México. ¿Qué te pareció el ritmo que tenía Luisito? Ah, muy bien. Muy bien, sí. Aprovecharon porque había una maratón. Sí. Y Luisito tiene un tipo de bien atleta, ¿eh? Bien flaquita. Sí. Sí, sí. Aguantó bastante. La verdad, increíble. ¿Vos lo ves? Parece un atleta, Luisito Comunica. ¿Vos lo ves así? Sí, 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 este es el atleta, este es el atleta. Por apoyar a Shin, José Hernández. Un saludo desde Argentina y espero conocerlos a todos, ¿eh? Miren que voy a llevar chocolate para llevar de regalo para los amigos que apoyan a Shin, a todos. Mira qué bien. Ixtapaluca. Ixtapaluca, Estado de México. Estamos a una altura de 2.470 metros de altura. ¿A cuánto? 1.600 y 2.000 metros es lo recomendable. Y ustedes están a 2.400. Es algo terrible. Ese es un dato que hoy poca gente lo sabe. Porque, ¿qué pasa? ¿Por qué se entrenan en altura los atletas olímpicos? Para generar más glóbulos rojos en la sangre. Y que te falta el aire. Y por eso el cuerpo genera más glóbulos rojos. Para que cuando bajás al llano, a cero nivel, puedas competir fuerte. Entonces, hasta 2.000. Y aquí está un poco de 2.400. ¡Oh! Mil felicitaciones. Mil felicitaciones. Todo el equipo. Los argentinos, si nos caracterizamos por algo, es que somos expertos en motivación. Nos motivamos. Y en vez de motivar al equipo a salir campeón, así somos. Motivar y motivar. Nos podemos estar mal, pero nos vamos a arrastrar, pero vamos a llegar al objetivo. Vamos a apoyarlo con todo allí y al pueblo de Honduras desde Argentina. Gente grande, ya hay mucha paz allá. Ahorita vamos a buscar gente que tenga por lo menos 1.000 personas conectadas. ¡Qué pasó con los tiquiricaria! ¡De! ¡En! ¡Señor! ¡Pues4! así que si no hay señal ya saben por qué es se tiró de la pared y le rompió el calzón los carros que dijo la muchacha que les iba a rentar creo que va a ser después de puebla porque el carro de atrás creo que hasta puebla nos va a poder acompañar va a saber no sé roberto hasta dónde bueno ya me voy a salir porque bueno gente ya vino la señal pero a ver si me escuchan bien eso que hay esta calle super la vista de aquí mira jugando usted bueno a la parte de chino ahorita coliendo un tremendo vistazo me imagino que ya es la ciudad de México que la hemos dejado atrás ya vamos el día jueves llegamos a puebla el día jueves llegamos a puebla la un poquito más recio más de 30 kilómetros recorrido 33 33 lleva ahorita 33 kilómetros ya que ha corrido el día de hoy ya falta menos para poder finalizar recuerden que llegamos a puebla el día jueves el día jueves se llega a puebla tres días para llegar a puebla el día de hoy el día de hoy ha recorrido más de 33 kilómetros todavía no hemos almorzado pero viene bien hidratado ha comido bastante fruta un sandwich y creo que la próxima parada pues va a ser hasta finalizar el reto del día de hoy a cumplir los 42 kilómetros vamos a comer vamos a ver lo que está aquí exactamente todos los que le están dando like al like gracias gracias recuerden que también pueden donar directamente a la página oficial reto3000.com reto3000.com ahí pueden hacer su donación directamente muchas gracias gente bella por estar viendo los videos y estar pendiente de la carrera de este reto de Shin Fujiyama en este día número 44 donde como pudieron ver ya salió de la ciudad de México capital del país dirigiéndose hacia puebla probablemente estará llegando allá el día jueves la transmisión se cortó debido a algunos problemas probablemente pudo haber sido la señal ya que en esa zona donde estaban dirigiéndose era era no había mucha civilización solamente carreteras entonces probablemente no se pudo seguir debido a la falta de señal y debido a eso lastimosamente no se pudo transmitir el final de este día 1500 pero siempre les agradezco por llegar hasta el final siempre no olviden dejar su like suscribirse al canal estar compartiendo los videos siempre estar pendiente de cada día de este reto de Shin Fujiyama para que no lo dejemos solo porque está luchando ya sabemos por la educación Shin Fujiyama es el héroe de la educación de principalmente de nuestro país Honduras que está allá dándolo todo para que estos niños puedan tener estar en unas mejores condiciones y poder estudiar como se debe pues dignamente no de esa forma en la que están actualmente por ello Shin Fujiyama que está haciendo este reto para poder recaudar siempre les estaré dejando el link oficial de la página de recaudación reto3000.com fijado en los comentarios de este video así que si pueden aportar siempre un granito de arena todo sirve para ir llenando esa meta si no están suscritos al canal aún suscríbanse para que no se pierdan cada día del reto Shin Fujiyama lo estaremos transmitiendo aquí por medio de los videos y puedan así estar enterados de lo que sucede y como va el reto de Shin Fujiyama no me queda nada más que decirles que agradecerles por estar viendo los videos y que no se pierdan el día 45 del reto de Shin Fujiyama 3000 kilómetros desde Reynosa Tamaulipas hacia San Pedro Sula Honduras que están estudiando en edificios podridos bajo árboles sin edificios con paredes hechas de malla de gallinera o techos destruidos por huracanes cual es mi límite como ser humano tendré la fuerza mental y físico para correr desde Reynosa México a San Pedro Sula Honduras con paredes hechas de malla en es de abuela la fuerza mental y físico con paredes hechas de malla con paredes al reto en la fuerza mental con paredes hechas Gracias por ver el video